A desayunar, desayunando con... Hombre, buenos días, papá ni... Buenos días, mamá, buenos días, papá... Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Estás borracho? No estoy borracho, mami, es que yo hablo así... Pero, pero, ¿por qué hablas así? Porque soy puertorriqueño... Ah, es verdad que es puertorriqueño... Es verdad, es verdad que es puertorriqueño, que cuando nació ya nos lo dijeron... Enhorabuena, han tenido ustedes un puertorriqueño... Es que de pequeñico era muy rico, de pequeño... Muy riqueño, riqueño... ¿Te acuerdas cómo cantaba? Mira, ahora lo tengo grabado, de cómo cantaba de pequeño... Fíjate qué bien, eh... Mira, aquí lo tengo... ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Ay, qué gusto, qué mágico... No, como ahora, que mira cómo canta... El corazón lo puso en la navarita... Es verdad, qué horror... ¿Sabes lo que pasa? A mí me gusta cómo canta, lo que no me gusta es la música que hace... Hombre, a ti te gusta cómo canta porque cantas igual que él... Pero yo que voy a cantar igual que él... Que no dice... Canta, ya verás, ya verás cómo... Lo que quieras, canta lo que quieras... No sé... Nada tienes de especial... Dos mujeres que te dan la mano... El bachis viene después... Cuando lo hacen por debajo del mantel... Y lo que digan los demás está de vos... Vale, Bad Bunny... Madre mía, qué horror... La música de los ochenta, eso sí que era música... ¿Te acuerdas de esa de... Me asomo a la ventana en la chica de la luz... Jugando con las flores de mi gani... Mi caca, 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 caca... ¡Qué horror, de verdad! Es que destrozáis cualquier canción, aunque sea preciosa, de verdad... Pues esta era bien preciosa, esta última que he cantado... Era mucho mejor que lo que hacéis ahora, Correcaminos... Que no me llamo Correcaminos, papi, me llamo Bad Bunny... Bueno, pues Bad Bunny, pero que lo que hacéis ahora... Esa música es una mierda... Eso no era así para nada, papi... Ahora es mucho más bailable... Ya veré... Me lo voy a llevar a la toa... Un VIP, un VIP... Mira... ¿Sí? ¿Vos pones si que apetece, no? ¿Qué apetece un poquillo, sí? A ver, a ver... Hombre, ¿bailable sí que es? Sí, sí que es, sí... ¿Eh? ¿Qué haces, pues, Pato Lucas? ¿Pero qué es que esto se baila así, papi? Eso es perrear... ¿Pero qué es eso de perrear? Yo os lo explicaré... Es un baile muy sensual... Mami, mira, tú te pones así... Tu papi va por detrás y le hace así... Y le hace como si abanicar a ese trasero... Papi, así, así... Que vale ya... Del perreo, del perreo, hombre... ¿Qué pasa, pues? No, pero que no está siguiendo lo que está diciendo la letra, ¿o qué? No, está diciendo que tiene muchas novias... ¿Es verdad que está diciendo que tiene muchas novias? Pues a mi casa no las traigas, ¿eh? Que yo estoy harta de conocer chicas... Y luego me dio unas decepciones cuando cortaste con la Estefanía... Que me quede, hombre... Que me, que me, que me... Vamos, a mí no me jodas, ¿eh? No me traigas a más... Venga, chica, no te des mal por eso... Venga, vamos a bailar un poquito... Venga, va... Pero espérate tú, espérate tú... Que tengo que hablar contigo... Yo... A ver, si te vas de gira... Solo te pido una cosa... Que cojas tu cuarto... Lo ordenes, por favor... Que lo tienes hecho una leonera... Y así no se puede contigo... Que me he pegado la vida ordenándote... Que eres mayor... Pero que no te des mal por eso... Venga, vamos a bailar un poquito... Venga, vamos a bailar un poquito... Es conservada tú, para... Otra cosa más... Cuando vayas al baño... Bad Bunny... Bajas la tapa... Y tiras de la cadena... Que pase mentira que haya que decírtelo, hijo mío... Que no te des mal por eso... Venga, vamos a bailar un poquito... Que me dejes ya tú... A ver, más cosas... La tía... Ayer fue su cumpleaños... Es tu madrina... Ni la llamaste ni nada... Lleva un disgusto... ¿Y no puede ser, hombre? No, no te des mal por eso... Venga, vamos a perrear un poco... Venga, un poco de perreo... ¿Eh? ¿Hombre? Hablando de eso tú, Piolín... Yo soy Bad Bunny, papi... Bueno, pues Bad Bunny... Hablando de perreo... Saca al perro a pasear... ¿Qué perro, papi? No tenemos perro... Bueno, pues... Coges a algún perro que encuentres... Que está metido en algún sitio... Y lo sacas... ¿Qué estás diciendo, papi? Que te vayas... Que te vayas de aquí... Venga, largo... Venga... No te des mal por esto... Venga, vamos a bailar... Pero, pero, ¿qué dice...? Pero, oye, que me tengo que ir a comprar ya... Hombre, déjame ir... Vamos a bailar... Es que no me doy mal por eso... Ni por nada... Pero que es que si no compro... No comemos... Ya está... Pesao... Joder, macho... Se va a formar... Lo ponen a uno en canción... Y luego lo dejan solo... Bueno, chicos... No te des mal por eso... Vamos a ver... Un segundo...